Como una buena noticia para la región catalogaron las autoridades el inicio de las obras del proyecto Concesión Vial Rutas del Loa, iniciativa con la cual se mejorará la Ruta 25 con la ampliación a doble calzada entre el enlace Carmen Alto hasta la ciudad de Calama el inicio de esta obra fue destacado por el Intendente Regional Estamos en el sector de Carmen Alto, el inicio de la Ruta 25, de la antigua Ruta 25 porque estamos viendo ya los primeros trabajos de lo que serán las autopistas del Loa proyecto que tanto hemos trabajado para que salga a la luz y que gracias a los acuerdos que hemos llegado con los distintos municipios el trabajo del Ministerio de Obras Públicas y por supuesto el apoyo que hemos tenido del Presidente Sebastián Piñera vamos a poder hacer realidad la continuación de la doble vía entre las dos ciudades más importantes de nuestra región no solamente va a ser más rápido, va a ser más económico sino que también y lo más importante va a ser más seguro la forma en que vamos a conectar a nuestros dos pueblos productivos en la región de Antofagasta Se trata de una acción que podrá permitir más de 650 empleos una situación importante tomando en consideración que la región de Antofagasta específicamente Calama, Tocopilla y otros lugares aledaños poseen un aumento en el desempleo Este proyecto potenciará la contratación de mano de obra tanto en su tapa de construcción como operación son más de 400 puestos de trabajo que en promedio mensual estarán necesitándose y en su tapa de PIC son 600 puestos de trabajo siempre con privilegio a la mano de la doble vía Los trabajos comprenden la construcción de la doble vía en los 112 kilómetros de la actual ruta 25 entre el inicio del enlace Carmen Alto hasta el empalme con la avenida Balmaceda en Calama y en una segunda etapa posterior la construcción de una nueva circunvalación de 25 kilómetros con obras de conexión a las rutas 24 Oriente, 21 y 23 Rutas del Loa es la obra más importante que tenemos como ministerio en la segunda región estamos dando inicio a este contrato tenemos varios frentes de avance, tenemos tanto en Carmen Alto como en el sector de Calama vamos a desplazarnos durante 112 kilómetros con esta obra mejorando el estándar que tiene la actual carretera Las obras se ejecutan bajo la modalidad del sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas lo que significa que el consorcio a cargo de la construcción de la doble vía invertirá más de 216 mil millones de pesos para realizar estos trabajos el inicio a explotación de este proyecto concesionado está proyectado para mediados del año 2025